buenas a todos y todas un tutorial muy rápido para ver las calificaciones de un grupo y descargarlas en google classroom cojo el grupo que yo quiera hop me voy aquí al menú de calificaciones y las podría ver pero si las quiero descargar me tengo que ir a trabajo de clase elijo una tarea cualquiera le digo ver tarea y aquí en la parte superior donde está la ruedita hop aquí está aquí te las puedes descargar en formato hoja libro hoja de cálculo csv o las puedes copiar a una google sheet y aquí por ejemplo tienes una google sheet esta es falsa he cambiado toda la información no son nombres reales ni clases reales y aquí vas a ver lo que se obtiene entonces después esto es muy fácil de manejar aquí tienes las calificaciones de cada tarea las medias que ha sacado la clase en esa tarea y las medias de cada alumno sumando todas sus notas y dividiéndolas se puede complicar mucho más y hacer muchas más cosas pero al menos para que sepas dónde encontrarlas porque están muy escondidas recuerda te vas a una de tus clases trabajo de clase escoges una tarea la que sea y arriba de todo en la ruedita descargar en copiar a una google sheet o descargarlas o solo descargarlas de esta tarea pero nos interesa más de todo el grupo en todas las tareas muy bien hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!